El NAPO Wildlife Center cuenta con un total de 16 habitaciones, 12 cabañas y 4 suites de lujo. Sus diseños están inspirados en la arquitectura nativa del pueblo quichua. Sus 12 cabañas cuentan con confortables camas, baño privado con agua caliente y luz eléctrica las 24 horas del día. Mosquiteros y ventiladores lo mantendrán fresco y seguro en todo momento. Desde su balcón privado podrá disfrutar de inmejorables imágenes de la laguna de Añangú. Cuatro suites de lujo que están equipadas con camas king size, muebles de madera sólida y espaciosas áreas sociales, así como un jacuzzi para la más relajante experiencia en plena selva amazónica. La torre principal del NAPO Wildlife Center cuenta con un pequeño museo de sitio y reúne los principales espacios sociales del hotel. Comedor, cocina, lobby, ascensor y boutique. En sus siete pisos encontrará diversos espacios y ambientes, desde salas de lectura hasta espectaculares miradores que le permitirán observar el bosque desde todo lo alto. En su bar podrá disfrutar de refrescantes bebidas preparadas con productos de la zona. En su amplio comedor disfrutará de la exquisita cocina donde se combinan recetas internacionales con delicias de la gastronomía ecuatoriana. Todas preparadas por manos expertas en una cocina con equipos de última tecnología. Su inmejorable ubicación, confortables instalaciones y servicio de primera hacen del NAPO Wildlife Center el destino más exclusivo y lujoso en la Amazonía ecuatoriana. Para más información visite www.napowhightlifecenter.com NAPOям Gracias por ver el video.